Bueno, las farmacias comunales se han convertido en una alternativa real de ahorro para muchos vecinos de diferentes puntos del país. Existe a partir de hoy una muy buena noticia para los vecinos de Estación Central, porque abre sus puertas el laboratorio comunal que va a permitir a los vecinos de esa comuna realizarse exámenes como perfil bioquímico, por ejemplo, un hemograma a bajo costo y con entrega de resultados inmediata. Los detalles los entrega la periodista Jessica Gamblora a esta hora de la mañana. Hola Jessica. Hola, buenos días. Y de hecho estamos en el acceso a este laboratorio, que es una súper buena noticia para los vecinos de la comuna de Estación Central. Noticia que se suma también a la implementación de las farmacias comunales. Los quiero invitar a ingresar y ver, por supuesto, acá cuáles son las garantías que tienen ustedes para poder hacer una comparación con las farmacias comunales, por ejemplo, que les mencionaba recién las diferencias que pueden tener en precios en los medicamentos que son súper usados en este tiempo. ¿Qué pasa con una cadena de farmacias normal y la cadena comunal con diferencias que ustedes lo ven aquí claramente? Pueden superar incluso el 90%. Esa misma idea de bajos precios es la que se va a repetir con este laboratorio comunal que los quiero invitar a conocer y donde ustedes van a poder hacerse exámenes que son súper frecuentes, como por ejemplo estos, la curva de insulina, la curva de tolerancia a la glucosa, los hemogramas, insulina, orina completa, en fin. Muchísimos exámenes que son muy utilizados en la actualidad por diferentes enfermedades, por supuesto. Y aquí podemos ver los valores que van a poder pagar los vecinos de aquí de la Comuna de Estación Central, que son diferencias bastante reales, concretas y un impacto particular para los bolsillos de cada uno de ellos. Viendo eso, los precios, que es una buena noticia. Claro, Jessica. Veamos las instalaciones, pues. Sí, pues. ¿Entremos, José? No, de todas maneras, pero mientras tú haces el recorrido, bueno, varias dudas, porque en realidad, claro, una farmacia uno entiende que es un esfuerzo, pero de todas maneras uno siente que es más fácil comprar medicamentos, ponerlo en una estastería. Pero en el caso de un laboratorio, se requiere algo más. Me imagino que cierta maquinaria, personal mucho más especializado. El esfuerzo me imagino que es mucho mayor. A ver si el alcalde nos puede contar. Sí, pues estamos ya con el alcalde Rodrigo de Gado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Contento, porque la verdad es que esta noticia la estábamos esperando ya hace tiempo. Un laboratorio, una sala de toma de muestra comunal, la verdad es que es algo bastante pionero. Nosotros no teníamos la salud traspasada, no tenemos los consultorios. Por lo tanto, aquí, en esta sala, se van a poder hacer derivaciones de más de 270 exámenes. Para que la gente entienda un poco, en los consultorios son alrededor de 40 exámenes solamente en la canasta básica. Aquí vamos a llegar a 270 exámenes de enfermedades, también incluso más complejas. Y esto también va a acelerar la hora de interconsulta. Muchas veces la gente va al consultorio, pero no obtiene la oportunidad, ¿cierto?, de hacerse exámenes como estos. Por lo tanto, su hora de interconsulta en el hospital, en este caso el San Borja, fundamentalmente para la gente de la comuna, se va dilatando porque la gente no va con el examen en la mano. Aquí, al tener el examen en la mano, la gente va a poder tener una hora también más oportuna con el médico tratante. Claro. Alcalde, y del estudio, preguntaba José Antonio, algo bien importante también de saber. Una cosa es poner en funcionamiento una farmacia comunal, pero esto sin duda requiere de otros permisos. Sí, permisos que ya están solicitados en el Ceremi de Salud, por supuesto, en el Aranda, ya hemos conversado con él, le está agilizando también ese permiso. Pero, por supuesto, aquí tuvimos que licitar también la operación y acá hay un laboratorio, hay 12 laboratorios en todo Chile que están acreditados para este tipo de toma de muestra y el Laboratorio de Medicina Nuclear, quien se adjudicó la licitación, es uno de ellos. Así que estamos, la verdad es que en muy buenas manos, son pocos los laboratorios en Chile que pueden hacer esto y ustedes ven el estándar de esta sala, la verdad es que no tiene nada que envidiarle a los laboratorios de cualquier otro punto de Santiago. Claro, aquí estamos en la sala de espera en puntual, pero los quiero invitar también a recorrer las dependencias. Usted me decía, alcalde, aquí están las dos personas que van a recibir a los vecinos de Estación Central para que me las presente, por favor, y podamos conversar con ellas también. Sí, bueno, Patti Velázquez, una persona con mucha trayectoria, ella tiene distintas salas de toma de muestra, digamos, a nivel metropolitano, la verdad es que es un lujo poder contar con este tipo de tecnología y ella es la encargada técnica también de este laboratorio y lo importante es que aquí la gente va a poder tener el mismo día, el resultado, en más del 90% de los exámenes, el mismo día de la tarde, por internet o de manera presencial y con eso la verdad es que la gente va a poder, obviamente, ir ya a su doctor, cierto, de manera oportuna con su examen. No hay nada peor que un mal diagnóstico en este tipo de cosas. O sea, un buen diagnóstico puede salvar incluso vidas. Así que, por lo tanto, esta sala va a aportar, y además que está enclavada aquí en el corazón del sector sur de la comuna, la población de los Nogales, una población emblemática, donde hay mucha gente, donde hay mucho hurto mayor, donde hay muchas personas vulnerables, que obviamente no tienen muchas veces acceso a este tipo de exámenes y menos a estos precios. Lo voy a invitar a usted, alcalde, a usted también, a que entremos acá con Pedro a la sala de toma de muestra, porque también se ve, dice, área limpia, área sucia, todo súper organizado para poder empezar a recibir ya a los vecinos de aquí de la comuna que necesiten hacerse sus exámenes. Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir los estándares que nos pone la Ceremi, y la Ceremi, en ese sentido, tiene súper, claro, si ustedes se fijan, desde las persianas tienen que tener un color y ser lavable, todo tiene que ser absolutamente higiénico y tiene que tener su lavamanos, para que la persona que toma las muestras pueda, ¿cómo se llama?, lavarse las manos antes de hacer cualquier procedimiento, estar los guantes. La ventaja aquí es que vamos a tomar todas las muestras con tubos que son al vacío, que son los mismos que se usan en cualquier clínica de Santiago. Entonces, aquí no, o sea, esto es lo que debe ser una sala externa de toma de muestra de un laboratorio que se precie de cumplir con los estándares de la salud en Chile. Claro, el laboratorio de la comuna de Estación Central, que nada tiene que envidiarle al resto de los laboratorios existentes. Les quiero agradecer el tiempo que se han dado por conversar con nosotros esta buena noticia y que ojalá puedan asistir pronto a los vecinos, que estén muy bien. Sí, hacer un llamado a que la gente saque su tarjeta de vecino también, porque esta tarjeta da justamente derecho a la farmacia y a la laboratoria. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, Jessica. Oye, le quería preguntar al alcalde a propósito de la tarjeta. Me imagino que tienen que ir los vecinos, pacientes, con una orden médica y acreditar obviamente su domicilio en la comuna. ¿Esto es para adultos y también para niños de Estación Central? Esto es para todos los vecinos de la comuna de Estación Central, independiente de su ISAPRE o FONASA o lo que tengan. La verdad es que esta tarjeta es solamente para personas que acrediten la residencia con la nueva ficha del registro social de hogares. Alcalde. Para el resto, nada. Tienen que venir con su orden médica, por supuesto, como corresponde y obviamente pagar el bajo precio que ya vieron en pantalla. Nos quedan preguntas. Le pido que se ponga el retorno. José Antonio tiene preguntas. Conocer un poco las proyecciones de toda esta idea de lo popular, que comenzó como una idea muy acotada ahí en la comuna de Recoleta con el alcalde Javi y su idea de la farmacia. Ha seguido a otras funciones. Ahora vemos laboratorios, ópticas también. En un principio muy criticado al alcalde Javi, hay que decirlo. Y hoy día, la verdad es que ustedes, prácticamente en forma transversal desde el punto de vista político, comparten la mirada. ¿Qué alcances tiene este nuevo rol del municipio, finalmente? Bueno, los municipios chilenos tenemos muchas restricciones. En general, en lo administrativo, en la parte legal, ¿cierto? La parte incluso también de la capacidad de poder tener los profesionales necesarios muchas veces. Yo creo que esta nueva mirada, efectivamente, de la creatividad, de poder buscar fórmulas, le hace bien a la gente. La gente quiere, digamos, que sus municipios tengan estos roles. Pero también hay que ser, obviamente, respetuosos con la legalidad. Por lo tanto, aquí hay que pedir todos los permisos, hay que cumplir, como decía Patti, con todos los estándares. No podemos ofrecer algo, digamos, que sea a media máquina, ni a medias tintas. Tenemos que ofrecer calidad. La gente hoy en día quiere calidad, porque lo que quiere también es tranquilidad. Y querer la seguridad de que su familia esté bien. Y este tipo de ideas, por supuesto, que yo creo que se van a seguir replicando. Yo creo que todavía hay campo para hacerlo. Efectivamente, en su momento, las farmacias fueron, no sé si cuestionadas por algún sector, puede ser. Yo, la verdad, es que creo que siempre ha sido una buena idea. Lo que pasa es que hay que hacerla con responsabilidad. Y nuestra farmacia, así como no pudimos abrirla inmediatamente, porque no teníamos el permiso necesario, ganamos tiempo para, justamente, hacer una encuesta comunal. Y hoy día la gente ya, más de 1.200 personas han comprado nuestra farmacia. Y la verdad es que se llevan en punto inmediatamente para la casa. No es un sistema de encargo este. Aquí la gente va a la farmacia y se lo lleva. Lo mismo va a ocurrir acá. La gente viene con su orden, se hace el examen, y en la misma tarde va a poder tener el resultado. Así que la verdad es que creo que estamos en un camino correcto, que efectivamente se inició con la farmacia popular en su momento. Pero que yo creo que hay campo todavía para seguir creciendo. Y la creatividad de los alcaldes chilenos, la verdad, es que está de la mejor en el mundo. Así como tenemos restricciones, también somos bastante creativos y tenemos que seguir, por supuesto, trabajando con nuestra gente. Muy bien. Y ayudando a los vecinos. Bueno, alcalde, ahora sí, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Saludos a ustedes ahí en el estudio. Gracias, Jessica. Gracias también al alcalde. Felicitaciones también por esta iniciativa. Buenas tardes. Bueno, comienza una semana que va a ser especial. Nos preparamos para este 18. Esta semana probablemente vamos a estar hablando...